Vente Pajarillo Errante Ven, ven que llevo la ilusión perdida Porque es que no me quieres, mujer de mi esperanza Porque si bien comprendo en vez de amarte tienes esperanza Porque es que no me quieres, mujer de mi esperanza Porque si bien comprendo en vez de amarte tienes esperanza Mañana cuando muera y bajes al sepulcro Las lágrimas que un día he derramado sobre tu alma Será tu cruel castigo por no haberme querido Por haber despreciado al ser que humilde supo adorarte Será tu cruel castigo por no haberme querido Por haber despreciado al ser que humilde supo adorarte Será tu cruel castigo por no haberme querido Por haber despreciado al ser que humilde supo adorarte Será tu cruel castigo por no haberme querido Por haber despreciado al ser que humilde supo adorarte Por haber despreciado al ser que humilde supo adorarte Pero no haber despreciado no haberme querido Gracias.